Tengo presencia en mis manos, guardo tu beso en mis labios, como escaparme de ti. Soy un tipo que no se prostituye, que no vende modas, nada de eso. El cantautor chiapaneco Carlos Macías, que lleva más de dos décadas dentro de la música, dijo mantenerse fiel al romanticismo y al bolero. Se dicen cosas buenas y cosas malas de mí. Las cosas buenas me encantan y las malas me valen madres. Y siento que estoy en un momento como que me subí a un ring a luchar por el bolero, por la balada, como lo hace a Rodrigo a la cadena. El autor de canciones como Divina tú, Mil vidas, Amarte así y Basta, se considera un cantautor en constante evolución. De manera personal estoy en un momento de mucha felicidad, de mucho agradecimiento, de cosas bonitas. A nivel profesional estoy en un momento donde tengo como miedo, de repente no quiero convertirme en un autor. Aunque me gusta la música vieja, la música de antes, no quiero quedarme en eso. Divina tú, divino el aire que te envuelve como un tul y va bordando entre tu pelo la virtud de ser un sueño que me abraza con su luz. Yo tengo ocho años trabajando para Luis Miguel. Ahora él tiene tres canciones mías para su nuevo disco. Él es mi máximo. Tengo obviamente ilusiones de que Alejandro Fernández, de que Chayanne, de que Mark Anthony me volteen a ver. Y he tenido acercamientos incluso. Pero digo, no es como que egocentrismo o algo así, pero creo que son canciones que sí merecen ser grabadas por intérpretes como estos. En la segunda semana de septiembre, Macías viajará a España para ofrecer cinco conciertos. Y yo estoy esperando que la vida me dé la oportunidad de escribir mi mejor canción. Soy el tipo que siento que he hecho canciones bonitas, canciones buenas, pero que todavía quiero esperar más. Con información de Claudia Pacheco e imágenes de Salvador Álvarez, Notimex. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!